Cuando yo digo nueva porque la vaina va Sorpréndeme, Memín Bueno, presente a mi compadre Se llama Esto es nuevo, todo ese día y le dicen el reflejo Es lo nuevo de la amenaza El reflejo Nuevo y se pega Queriendo volver a mirar Tus ojos color de miel Aún no supero tus labios Ni el olor de tu piel Tampoco el tono de tu voz Cuando me decías bebé No cuelgues que quiero escuchar Cuando me dices que no Oye Maraclise, ahí se mueve más loco Y eso es lo que me hace vivir Dime que aún queda una luz En toda esta oscuridad Explosión No cuelgues que quiero escuchar No cuelgues que quiero escuchar Aquí estoy mirándole Oye lo de Fugol, lo del 1-10, estamos tíos No cuelgues que quiero escuchar Aún no supero tus labios Ni el olor de tu piel Tampoco el dolor de la Cuando me decías bebé No cuelgues que quiero escuchar Cuando me dices que no Los barranos de la solida No cuelga de ser más No cuelga de ser más Ni el color de la actividad En tu corredor En tu corredor En tu corredor Mi voz No cuelga En tu corredor Y a mi Y a mi ¡Oh! Y lo vengas tú ¡Mirales! 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 ¡Ay! ¡Ay, bailes! ¡Uh! John Martínez Yair Marriaga Rubén Piedraíta ¡Ay, Nervo! Dime que aún quedas la luz De toda esta oscuridad Dame otra oportunidad Que no soy yo sino esta luz ¡Trabajando, oídos! La diferencia y el sonido Música y calidad Que tú no puedes igual ¡Mirales! 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 Mi economía ¡Mira! No, 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 no… ¡ méjo, 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 méjo! ¡Mirales! Ay, ay, ay,ockey ¡el dos y no tres! ¡Final!" ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ando con los dos, en el primer lugar! ¡Es la verdad! ¡Es la verdad! ¡Papá! ¡Papá! ¡Te traigo, te traigo! ¡Como lloro! ¡Oye! ¡Te veo tí por ere! ¡Te veo tí por ere! ¡Te veo tí por ere! ¡Oye! ¡Latita gorda! ¡La máscara! ¡La máscara! ¡Dale! ¡Dale máscara! ¡Mascara! ¡Dala ahí, ahí! ¡Dala ahí, ahí! ¡Dala ahí, ahí! ¡Pégase! ¡Ando como un loco! ¡Pelo, pelo, pelo! ¡Pelo, pelo, pelo! ¡Ven a la canta! ¡Dale, dale, dale! ¡Ni por el reflejo! ¡Ni por el reflejo! ¡Mit ¡Aban! 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 ¡Lo, delan! ¡Aban! ¡Lo, delan! ¡La canta! ¡In